El día de ayer se presentó Nora Velásquez, mejor conocida como Chabelita, en la ciudad de Jalapa, para presentar su gran espectáculo. De igual manera, los escándalos que se han dado mucho a conocer de la cadena Televisa han dado mucho de qué hablar. Y esto es lo que dijo. Y esto es lo que dijo.